El futbolista mexicano Edson Álvarez resultó ser el refuerzo que más desean los aficionados del Wolverhampton. La directiva del equipo inglés lanzó una encuesta en redes sociales donde invitaba a sus hinchas a opinar sobre qué elemento les gustaría que contrataran en el presente mercado de fichajes. Y fue el zaguero de las Águilas del América quien encabezó las votaciones y que además fue por aclamación luego de obtener el 77% de los sufragios, muy por encima de Morgan Samson, su más cercano perseguidor y que registró el 12%. Álvarez es uno de los cuatro nombres que más suenan para reforzar al equipo de los Wolves y que podría acompañar a su compatriota Raúl Jiménez, quien fue considerado el mejor jugador de la pasada temporada. En el listado, aparte de Samson, se encuentra el venezolano Salomón Rondón con un 6% de las preferencias, así como el africano Moussa Marega, que fue el que menos votos recibió con un 5%. Los resultados podrían disipar cualquier duda de los directivos ingleses, quienes forzarían las negociaciones con el Club América y concretar el fichaje de Edson, que es una de las nuevas joyas del fútbol mexicano.